Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ese mal momento que te permite visualizar las más grandes ideas, ¿ok? Y las más grandes ideas se convierten en las más grandes soluciones. En momentos muy difíciles, ¿ok? Nunca subestimar esos momentos difíciles en la vida de un vendedor, de un emprendedor, de un gerente comercial. Parece mentira. A veces, cuando nos toca, cuando nos ha tocado, y me ha tocado de varias veces, lo que he aprendido de estos momentos es a no menoscabarlos, ¿ok? A no quitarles el mérito que pueden llegar a tener en el aspecto de que nos pueden dar mucho. ¿Por qué? Porque, parece mentira, pero en esos momentos de angustia, en esos momentos abismáticos, en esos momentos en los que no vemos un carajo, loco, es que no pasa nada. Es que el agua está quieta, nada se mueve, la brisa no corre, ¿ok? Y no sabemos para dónde tirar. Y no encontramos una solución. Nada aparece como solución. Es más, estamos totalmente bloqueados. Estamos tan bloqueados que no vemos esa luz al final del túnel de la que tanto hablan los británicos, no cuando hablan su idioma, el inglés. Es la luz al final del túnel. No lo vemos, no lo vemos, no hay esperanzas y empezamos a tirar la toalla, ¿ok? Lamentablemente es así, empezamos a tirar la toalla y decimos, bueno, hasta aquí llegué, ya no puedo más, ya, ya esto no da para más, no. Esto no camina, este producto no camina, este servicio no camina, este trabajo, este empleo no camina, este grupo de ventas no camina, esta ciudad no camina. Pero déjame decirte algo, en esos momentos de casi total abdicación, de momentos muy negros, donde uno no ve nada, digo negro no en términos peyorativos, sino en términos de oscuridad, es ahí donde la mente de un emprendedor, de un vendedor, empieza a recoger esas grandes ideas, esas grandes soluciones, ¿ok? Es en esos momentos, precisamente, en los que un buen vendedor, un vendedor de pasta, tiene que empezar a encontrar esos grandes recursos, ¿ok? Recursos, porque lo que ha sido acumulando durante todo este tiempo son recursos, recursos que quedan apilados, apilados, uno sobre el otro, y que están ahí dispuestos para ti, para que los tomes cuando los necesitas. En ese momento de desesperación, esos recursos son los que te van a sacar, ¿ok? De ese nicho en el que estás metido. Ahí aparecen las grandes ideas, las grandes soluciones. Ahí, en ese momento en el que tú decías, loco, no veo nada, no veo nada, es que no veo nada. Me estás viendo, me estás viendo en Barranquilla, Colombia, en Barquisimeto, Venezuela, ahí en Rosario, en Argentina. Ahí, en La Serena, Chile, Arequipa, Perú. Me estás viendo, ahí en Sao Paulo, Brasil, me ven mucho en Brasil, en portugués. Parece mentira, entienden el castellano. Ahí, 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 en Puebla, ahí, que se vino abajo a la ciudad de México. Me están viendo. Y en toda la Unión Americana, que me ven mucho también. Ahí, en ese momento de oscuridad, donde ya no ves nada, ahí aparecen las grandes soluciones. Ahí es donde te terminas conociendo, loco. Ahí te das cuenta de qué pasta estás armado. Cuál es la madera que hace esa columna vertebral de tu vida, el tenor de tu vida, esa presentación de tu vida, ese saludo de tu vida. Ese grito que dice, yo estoy acá, loco, presente, macho. Es ahí, en ese momento. En ese momento, en que dices, mierda, ¿cómo salgo de esta, carajo? Ahí está. Ahí está la solución. Ahí aparecen. Ahí aparecen. Pero tienes que escarbar, tienes que escudriñar, tienes que sacar esa tierra del nicho, arrojarla para que tú puedas salir, ¿ok? Para que puedas salir y salir a flote, loco, y decir, puta madre, carajo, puedo respirar, mierda, puedo respirar, mierda. ¿Ok? Es ahí donde encuentras las grandes soluciones. En ese momento de desesperación, de mucha desesperación, ahí están esas grandes ideas. ¿Sabes por qué, loco? Porque eres vendedor. ¿Sabes por qué? Porque eres gerente de ventas, gerente comercial. ¿Por qué eres entrepreneur? Porque tienes pasta, loco. Y porque vas a apelar a ese momento. Vas a apelar ese momento y la vas a encontrar. No te voy a decir, no abandones, no tires la toalla. No, esas son estupideces, videos ridículos de motivación. Yo te estoy hablando porque yo sé que tú eres gente de ventas. Y yo sé dónde estás en este momento. Por eso te hablo, loco. Porque es ahí, es ahí donde vas a encontrar las grandes soluciones. Esa gran idea, esa gran idea comercial. Ese gran producto, ese gran servicio. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel para Miguel Oscars. Siempre continuando con este ciclo, el proceso de ventas. Chargerés. O chao, chao, adiós. Chargerés.